Hola, soy Ornela, soy la mamá de Leticia. Leticia tiene dos años y pude sostener la lactancia hasta los 18 meses gracias al espacio que Acción nos brindó con un lactario. Bueno, mi nombre es Denise y tengo una bebé de seis meses, que se llama Tandelaria, que estoy amamantando. Considero muy importante la lactancia, por eso estoy muy contenta de tener en mi lugar de trabajo un lugar que es el lactario, donde nos podemos extraer leche y podemos trabajar más tranquila para que mi bebé, cuando yo no estoy, pueda seguir tomando mi leche, digamos. Agradezco a la empresa, a nuestros coordinadores y compañeros de trabajo por apoyarnos en este momento de la lactancia, que es un momento muy particular para todas las mamás y les invito a que lo sigan sosteniendo todo el tiempo que puedan y que es muy bueno para nuestro bebé y para nosotros también sostenerlo.